ya ven ya no le extrañen ya apareció la jefa de plaza del cártel del gobierno del estado de guerrero evelyn salgado la hija del depredador félix salgado macedonia y dice que ahora sí ya se va a poner a trabajar que porque le preocupa mucho lo de la seguridad por cierto el día de ayer mataron a dos transportistas en chilpancingo pero ella dice que ya las cosas están bien dice en este comunicado que publicó en sus redes sociales desde el inicio de la administración que encabezó hemos asumido con responsabilidad el esfuerzo de procurar la paz y el bienestar de todas y todos labor que nos ocupa y obliga a redoblar cada acción y estrategia ya condeno enérgicamente el ataque registrado la noche de ayer en chilpancingo en donde compañeros transportistas sufrieron una agresión a su integridad hecho que lamento y por el que pronuncio mi solidaridad con las familias de las víctimas así como el compromiso de justicia y de no impunidad ante esta agresión lo que necesitamos son condenas penales no condenas en comunicados ni a través de redes sociales desde hace seis días a través de la mesa de coordinación para la construcción de la paz convoqué a reforzar la seguridad en la ciudad capital para poder garantizar las demandas planteadas por los transportistas y así pudieran restablecer su servicio para lo cual fueron dispuestos 500 elementos de las distintas instituciones que integramos la mesa de la paz en un despliegue operativo sin precedentes porque todavía el día de ayer no había transporte o sea como que no funcionó y tan no funcionó que le quitaron la vida a dos trabajadores del volante estas acciones contundentes de las fuerzas de seguridad derivaron en la detención de 14 generadores de violencia relacionados con los ataques en contra de transportistas así como el aseguramiento de vehículos armamentos y presunta droga también permitió que gran parte del transporte público se restableciera de manera gradual hasta el día de ayer para seguir generando estas condiciones y lograr más resultados instruí que otros 100 elementos se sumen a estas labores de seguridad permanentes en nuestra capital alcanzando una fuerza de 600 guardianes del orden de las distintas corporaciones a la fiscalía general del estado le urgí respetuosamente la investigación y el esclarecimiento de estos hechos así como de todos los anteriores en los que hayan sufrido agresiones los compañeros transportistas porque le da miedo decir que los matan agresiones les llaman la impunidad es la madre de la injusticia ya por lo que debemos combatirle esclareciendo cada uno de estos condenables acontecimientos acontecimientos ya que es nuestra obligación como autoridad entregar resultados al pueblo noble y valiente de chilpancingo le reitero mi compromiso irrefutable de trabajar diariamente por su bienestar lo que implica que tengan seguridad y las condiciones para vivir con tranquilidad pues eso es lo que dijo en campaña no lo sigue reiterando pero pues no se cumple los municipios el estado y la federación debemos cerrar filas y asumir con mayor compromiso cada ámbito de nuestras responsabilidades para lograr los resultados planteados en esta tarea prioritaria la paz la construcción la construimos todas y todos cada día y sin descanso porque guerrero lo merece y firma evelyn salgado pineda jefa de plaza del cártel del gobierno en el estado de guerrero y ya con esto ya estén tranquilos personas de chilpancingo gente de guerrero ya se va a poner a trabajar la señora ya dijo que ahora sí ya está trabajando ya les puso 600 guardianes del orden allá en chilpancingo ya no se quejen ya no va a haber violencia no se preocupen saludos